Hola que tal, bienvenidos al canal, hoy les traigo este maquillaje, espero que les guste, no olvides suscribirte al canal si no estas suscrita, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, pero si no te llega la notificación recuerda que subo videos todos los días para que pases a chequear, no olvides comentar, regalarme ese dedito arriba, seguirme en mi Instagram, que siempre esta en la cajita de información, el link directo, y bueno pues comencemos, hola pues como pueden ver ya tengo este ojo listo, vamos a hacer este otro lado, y vamos a utilizar esta paleta, espero que este color vainilla, este que esta aquí, este, vamos a ir poniendolo aquí arriba en el huesito de la ceja, muy sutil, si, para dar iluminación un poquito, y difuminamos hacia abajo, después de ese color vamos a utilizar este rosita, si, este y enseguida este, si, primero el bajito y luego este oscurito, si, aplicamos en nuestro párpado fijo, si, y difuminamos, si, abajito del que acabamos de poner, si, vamos a ir difuminando, ese es el color más bajito, ahora vamos a ir con el más subidito, y ese lo vamos a poner aquí, arribita de nuestra cuenca, en el mismo párpado móvil, solo para marcar un poco más, si, espero que se vea bien donde lo estoy poniendo, y difuminamos, recuerden que todo está en la difuminada, para que le tengan un poco de paciencia, si, para eso te recomiendo ir poniendo de poco a más, yo casi siempre lo que agarro es lo que aplico, porque ya le tengo un poco tanteado lo que voy a utilizar, pero tú, si estás comenzando o no te quieres arriesgar con estos colores que son un poco más llamativos, ir de poco a poco, y si, ahí difuminamos, ahí está, si, ahora, ahí mismo vamos a poner este color como morado, linda, es este, si, para dar un poquito de profundidad, y ahí mismo marcamos, si, en nuestra cuenca, lo podemos ir bajando, si ven, ahí queda, y ese mismo lo vamos a poner en nuestro párpado inferior, si, aquí, aquí abajito, poco a poco, yo lo pongo con la misma, este, pincelito que acabo de utilizar arriba, si quieres puedes utilizar uno más pequeñito, por eso lo pongo con este mismo, pero tú si lo quieres más marcado, pues con uno más chiquito, si, ahí está, ahora si quieres con este mismo rosita, con el más bajito, nada más le damos una arriba, para que se difuminen y se encuentren los tres colores, si, ahí está, y terminamos con estos colores, ahora voy a utilizar este, este corrector, si este es de NYX, espero que se vea bien, para marcar, esta parte, y lo voy a manejar con esta, con este pincelito, con esta brochita, es sintética muy planita, así que, vamos a manejar nuestro corrector, si, no yendo hasta el final, hasta acá no, solo aquí, y como te digo, ahí puedes ir de poco a más, siempre, siempre, ahora, ya que tenemos esto, con una brochita un poquito más pequeñita, ve, es esta, voy a poner esta última sombra, que es un color como, blanco a perla, así es esta, y lo ponemos a toquecito, ya que este si trae un poco más de, destellos, de brillo, y viene un poco suelto, también puedes poner un poquito de agua, fijador, si, en el pincel, antes de agarrar la sombra, pero también así, mira, ve, y se queda muy, muy bonito, ahí tenemos eso, ahí tenemos nuestra sombra, ya colocada, ahora, con un lápiz, yo voy a utilizar este de Wet n Wild, este, lo vamos a poner en nuestra línea de agua inferior y superior, si, voy a empezar con la superior, aquí arribita, solo alzo un poquito la mirada y pongo el color, si, ahora, aquí abajo solo le bajo un poquito, puede ser con lo que tú te ayudes, yo solo un poquito para no quitar base y el corrector que, bueno, pues ya lo pusimos, puedes hacer este proceso de los ojos antes de preparación de rostro, pero, este, yo pues siempre lo hago así, después, ya medio a veces le limpio, si queda muy sucio, si, ahora vamos a restar un poquito nuestras pestañas, si, y vamos a hacer aplicación de pestañas, si, dejamos que se seque, ya le puse, yo utilizo el dúo en negro, este, este, y secamos un poquito, colocamos, si, cuando vemos que ya está un poquito, ya más seco para no batallar tanto, si, yo lo pongo del centro hacia afuera, ahí está, y ya nada más que seque un poquito y las vamos fijando muy bien, que queden bien puestas, si, esperamos que se seque un poquito para poner nuestro rímel, y antes de eso vamos a poner un poquito de iluminador, yo voy a utilizar este, vamos a utilizar este iluminador, y lo voy a poner con esta brochita, super pequeñita, vamos a ponerlo aquí en nuestro, en nuestro lagrimal, y aquí debajo de nuestro arquito, si, ahora si para finalizar vamos a poner este rímel, en nuestras pestañas, superiores, e inferiores, aquí en esta parte voy a utilizar otra vez nuestro rizador, y cuando ya terminamos de poner nuestras pestañas, ya que están un poco secas, le damos un poquito de rizado, para que se adhieran un poco más, a nuestras pestañas naturales, se vean un poquito, pues, más naturales, disculpen, este, un poquito más rizadas, ¿sí? y siento que se ve un poquito mejor, sí, ahora vamos a por el labial, déjenme ver a ver cuál me voy a poner, voy a poner este rosita, un rosa muy muy pastel, vean, muy muy pastel, en mis labios, siempre lo pongo aquí abajo, lo mezclo con los de arriba, y marco, un poquito, el arco, y delineo, si, lo mezclo, y ahora voy a poner este gloss, si, también está un poquito rosadito, pero nada más es un brillito, igual, aquí abajo, mezclo, y donde me falte, y bueno, pues, ya ha finalizado este look, espero que les haya gustado, ya saben, suscribirse, comentar, regalarme ese dedito arriba, seguirme en mi Instagram, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, pero si no te llega la notificación, recuerda que subo videos todos los días, y bueno, cuéntame si te gustó este tutorial, así hablado, explicado un poquito, me pongo un poquito nerviosa al hablar, es por eso que no lo hago, pero fue petición de alguna de ustedes, y yo con muchísimo gusto, pues, las complazco, y bueno, pues ya, coméntenme si, si les gusta, si les seguimos así, este, solo haciendo el maquillaje, presentárselos, y bueno, pues ya veremos qué es lo que pasa en un futuro, y bueno, nos vemos para la próxima, adiós. Adiós.